muy buenas tardes a todos y a todas les voy a hacer una confesión este es el vídeo mil ocho mil que estoy realizando con respecto al arreglo floral porque cuando les empiezo a platicar por ejemplo de las cuestiones de halloween o día de muertos entro en conflicto pero no únicamente por esas antagonías culturales también entro en conflicto porque pienso no por ejemplo en guatemala en ecuador en belice en perú en bolivia en colombia en venezuela uruguay paraguay este en chile de qué manera por ejemplo celebran el día de muertos y si tienen días de muertos hasta donde yo tengo entendido por ejemplo en argentina no hay día de muertos y bueno ahí está como que más últimamente de últimos años más arraigado celebrar una especie de halloween si se empieza a adoptar la cultura este anglosajona no más que por cierto es muy pegajosa eso es lo que tiene este la cultura norteamericana no que el halloween y el merry christmas y todo eso son son actividades muy pegajosas porque son divertidas porque etcétera no pero bueno nosotros en la festividad del día de muertos la verdad yo no recuerdo que hiciéramos así como que que pachanga este decimos en méxico hacer fiesta pero pero era muy padre no es a pensar en nuestros antepasados pensar en la abuela en el abuelo algunas veces en el hijo en el primo etcétera y bueno todo eso de salir a hacer las compras para empezar a poner la ofrenda y luego que los este en méxico por lo menos este se acostumbraba o se acostumbra hacer conservas entonces la calabaza el tejocote este a ver qué nombre tienen otro país porque este me suena muy de tiempos de antes de la colonia tejocote no esté guayaba este se se ponen a hervir con canela azúcar de piloncillo que es azúcar negra muy muy rústica deliciosa y por cierto más saludable y bueno todo eso se ponía también en la ofrenda y aparte de otros guisos no pero bueno aquí en japón aquí en japón realmente celebran el halloween no sé en otros lugares porque cuando vivía en shinjuku no lo vi pero ahora que vivo en esta zona si este pues desde que estamos aquí siempre hay halloween cada año y bueno hay una ruta cada digamos que cada cuatro manzanas se organizan con los chicos de esa comunidad y les entregan un mapa y vuelvan haciendo el recorrido con su mapita y ahora esta casa ahora esta casa ahora aquí no y así hasta que termina y el horario es como de cinco de cuatro a seis o sea no es todo el tiempo y tampoco es que cuando llegas digas trick o trick no trick o trick no me atiendes o te hago la broma algo así no y bueno este en japón ha podido sobrevivir por ejemplo la cultura d a ver voy a ordenar mis ideas japón por ejemplo que es un país que nunca ha sido conquistado ha podido conservar sus culturas milenarias y seguirlas transmitiendo y convivir con otras culturas y porque aquí hay festivales latinos hay festivales de la cerveza alemana está el halloween está el merry christmas etcétera porque porque diferencian de dónde vienen esas culturas sí y principalmente porque el punto el énfasis está en su propia cultura japón celebra la el retorno de sus muertos de sus familiares fallecidos con los matsuri el obón sí entonces bueno ya después esto es como que un pilón y bueno ahora sí pasamos del brevario cultural de esta pequeña este cápsula cultural al arreglo floral mire los los arreglos florales o digamos los colores de estas festividades yo los quiero llamar día de muertos que es como se le conoce en mi país bien los colores típicos son el anaranjado el morado y el negro en méxico se da una flor que se llama de cempasuchitl obviamente también ese nombre es así como que prehispánico pero por favor si alguien gusta mirar seguro que esa flor la tienen en sus países también en esta ocasión mi maestra ha querido hacer el arreglo un poco más estético más estilizado y bueno ha agregado estas flores que no son propias digamos de él como del halloween serían como más como por ahí del 14 de febrero o algo así no pero no se me parece que armonizó muy bien bien les voy a explicar cuál cuáles fueron las referencias que nos dio la maestra debíamos de tomar un punto de referencia digamos la vista principal para este arreglo la maestra puso la el calabacín en japonés se dice cabocha puso el calabacín de este lado así en la orilla las rosas las tiene por aquí arriba lo pueden checar en el otro vídeo que subí bien yo quise hacer algo diferente pero quise mantener el concepto de la cabocha del calabacín aquí en la orilla pero conforme fui poniendo las flores lo fui como corriendo y me quedó aquí desproporcionado no aquí no se ve cuál es la vista principal sí porque las rosas dan para hacer vista principal pero el calabacín también bien yo tenía la intención de poner por ejemplo los claveles los tres claveles aquí juntos pero al ponerlos todos aquí en lugar de las rosas se perdían parecía una sola flor gigante entonces bueno los fui esparciendo ahora les voy a dar el menú de lo que necesitamos para hacer un arreglo color floral de día de muertos es el calabacín tres rosas sí pero de esas tres rosas una debe de ser diferente luego claveles de color morado dos rosas de este color pálido muy pálido que inclusive se ve si no sé si logren que pueden apreciar aquí un amarillo limón precioso esta es la hoja de flor de muertos a ver voy a sacar una de algún lugar donde vamos a sacar esta de las voy a mostrar es una vara que trae las hojas estas esta la hoja la he visto mucho en méxico esta es la flor de la hoja de día de muertos para esta hoja hay que hacerle un corte aquí sí o se la desprende uno de la vara hay que que hacer el corte aquí y después irlas clavando en la esponja verde que está ahí adentro al rato con cuidado la vuelvo a acomodar luego estos pimientos blancos estos ya los están secos así es que los pueden utilizar y los pueden guardar nuevamente luego esta hoja si que aquí ya hay dos tonos tres tonos en realidad de verde este y este esta hoja corresponde miren estas como espíritas que salen no le dan un aspecto como que más natural cuando yo recorte las hojas me sobró digamos la vara lo más alto las que ya no necesito y éstas las puse aquí aquí hay otras este clavel les voy a platicar qué fue lo que pasó bien este clavel no está clavado porque al momento de colocarlo si mi mano estaba alejada del tallo entonces se dobló si en donde se quebró la maestra lo 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 ha puesto aquí en el arreglo lo puso así aquí pero no se veía no alcanza a tocar y yo bueno este como que se sorprendió se medio espantó la maestra no algo hay un un tip que a mí me estaba fallando yo estoy recortando el tallo muy cortito entonces hay que dejarlo más largo porque tiene que la flor se tiene que nutrir con el agua entonces tienen que ser los tallos largos luego miren estas flores de aquí si quedan un tono así como que más romántico más nostálgico como un poquito de de tiempo de edad y esta flor que es endémica de japón que se llama allí sal como dije como dije en el otro vídeo allí sal aquí se casi no recuerdo estaba desenfocando bueno esta flor que es aquí es endémica de japón pero también la he visto en otros vídeos de algunas amistades este en argentina bien este es un tipo de orquídea si es un en realidad es una varita sí este era una sola varita sí y aquí está les voy a mostrar cómo era una varita y la fuimos recortando hay que hacer el corte de aquí y mirar cuál es la la parte más linda si la ponemos así es la parte más linda si la ponemos así ya no se aprecia tanto no entonces esta flor tiene la intención en mi arreglo de estar colocada de esta manera pero de hecho ahora que lo estoy pensando no a ver ustedes díganme es que ahora que la veo por la estoy viendo a través del celular estoy viendo como diferente de esta manera de hacer el corte aquí de donde empieza la otra flor para que quede la este tallito para poderlo clavar que fue lo que hice aquí si entonces por ejemplo esta correspondería ya otro tallito se hubiera hecho el corte por ahí bien que más a esta este les dicen berry black sí y bueno ya tenemos aquí los colores del halloween y ahora la distribución los puntos y les había comentado en otro vídeo qué hay que hacer una triangulación este es el punto importante tres rosas que hagan la tranquilidad triangulación pero después los demás las demás flores hay que ir las distribuyendo de manera que vayan quedando armónicamente tienen que cortar por favor los tallos largos a mí me está fallando porque quedan los tallos muy pequeños y al quedar los tallos muy pequeños me está pasando esto vean cómo se ven las flores no debe de haber espacios no debe de haber huecos pero tampoco deben de quedar encimadas esto no es correcto esto es digamos que es lo que tengo que corregir miren la base del es como tipo plástico pero le da un tipo así de madera y aquí bueno tiene también colgando de este lado un poco de estos pimientos a los pimientos como son secos muchas veces para poder hacer la forma es complicado le pueden enredar este tipo de alambre si este tipo de alambre se les se le enreda al pimiento y entonces ya se le puede dar por ejemplo la forma que quede más circular por ejemplo así no bueno yo estoy ahorita con una mano este maniobrando y me cuesta trabajo pero lo voy a arreglar en cuanto suelte el celular y bueno ya están las flores anímense a hacer sus arreglos para las ofrendas de sus familiares otra sugerencia los calabacines son de tres colores son blanco verde y anaranjado si colocan un calabacín verde la flor tiene que ser completamente diferente entonces les sugiero que ante el color verde del calabacín agreguen más flores de color anaranjado si va a ser un entonces una un arreglo floral como que más vivo no este es un poco nostálgico si tiene aquí el calabacín y algunos colores del halloween pero es un poco más estilizado esa es la palabra bueno si colocan un calabacín entonces anaranjado con matices verdes si les recomiendo así este tipo de flores entre rosita y verde si para hacer el contraste y bueno las hojas las hojas entonces en el tono queden un poco así para que no se pierda su calabacín en el arreglo floral y bueno chicos y chicas me despido espero que este video les sirva inclusive para de motivación para hacer cosas para crear belleza en la vida hasta pronto chao y 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